Algunos se me han quejado de que tengo la habitación un tanto desordenada y que, por ejemplo, tengo cajas como esta de aquí, del Carrefour, ahí tirada. Pues, para todos aquellos que me lo han dicho, esto va para vosotros. ¡Ok! Buenas, buenas, buenas. Volvemos a estar aquí en Virtual Retro Heroes. Yo soy Roger y esto es una review de comentarios. Y sí, pues, me habéis mandado varios comentarios durante todos estos días, porque hace unos cuantos días, a lo mejor ya hace semanas, hice una primera review de comentarios. Y aquí tenéis el link, si es que no habéis visto este vídeo del que os estoy hablando. Podéis hacer click. Y bueno, pues, empezamos con la segunda review de comentarios de Virtual Retro Heroes. Primero de todo, tenemos a Gerard Tugas, que nos dice Quiero un debate sobre Dios para el próximo random. Lo siento, Gerard, pero no voy a hablar sobre Dios en un vídeo. No soy tan egocéntrico como para hablar de mí mismo en un vídeo. El siguiente comentario nos lo dice DeJulikabum, que nos comentó en un vídeo de Desahógate, cuando salió su elección, digamos. Y nos dijo, ¿salió la mía? Sí, amigos, salió la tuya. Es lo que tiene cuando comentas en los desahógates y de vez en cuando te toca. Sí, te toca. Eso está muy bien, porque a veces te toca. Si seguimos, tenemos a Mr. Cheran, que nos dice Si tienes Skype o Face, pásamelo, please, para hablar XD. Tengo Skype, tengo Facebook. Sí, pero como vais a poder comprender, no voy a decir mi Skype o mi Facebook personal, privado, porque, bueno, pues a lo mejor ahora voy a fliparme mucho diciendo que todos me estaríais pidiendo Facebook o Skype. Y a lo mejor no es cierto, porque ahora mismo tampoco sois tantos, 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 tantos. Pero, a ver, si todos los 100 suscriptores que tengo me pidiesen el Skype o el Facebook, a lo mejor mi Facebook o mi Skype se volvería un tanto loco. No obstante, Mr. Cheran, si quieres nuestro Facebook, ya sabéis que tenéis nuestro Facebook abajo en la descripción. Es la página oficial de Virtual Retro Heroes, que ahí vamos posteando todo lo que os interesa de verdad a todos los virtualizados. Si seguimos, nos encontramos a Puñeto, que nos dice No me gusta que tu canal sea una Rogercracia. No, amigo, no es una Rogercracia, es una Rogerdura. Hace seis días, Gamepatio nos dice Vaya colgaos, jajaja, no mola ni nada esta vida que tenéis. Y una cara así como... Yo nunca he acabado de entender estas caras que hacen Pero bueno. Pues bueno, Gamepatio, la verdad, no es que tengamos una supervida vidorra que flipemos todos con la vida que llevamos. La verdad, yo, por ejemplo, tengo que ir a la universidad cada día y tengo asignaturas que molan mucho, pero tengo otras que no molan tanto. Como por ejemplo, historia del arte, que la verdad, puede ser interesante hasta un cierto punto, pero no dos horas seguidas durante dos días a la semana. Eso no mola tanto. Créeme. Y seguimos con Carlos F. López que nos dice Os lo habéis currado, super buenos, felicidades. Y una cara no sonriente, sino sonriendo de verdad. Pues bueno, Carlos, la verdad es que me gusta que hagas un comentario de este estilo porque, bueno, pues... Me da muchísimos ánimos, tanto a mí como al resto del equipo, a Charles, a Ivo, pues a todos a seguir motivados haciendo vídeos. Y esto es un buen comentario de un buen virtualizado. Y si seguimos, tenemos a Pulgares 3D que nos dice Me gusta Mario con la bandera de Japón. Y a mí me sangran los ojos de ver bandera escrito con V, Pulgares 3D. Pero, ¿qué haces? ¿Qué haces? Oh, no. Bandera se escribe con V, por favor. A ver si tendré que hacer un canal de ortografía. Nos dice Eso lo serás tú por si acaso. Carlos F. López nos vuelve a comentar y esta vez nos dice En, hola, buena, quedo super. Y una cara que vuelve a sonreír. Bueno, pues la verdad, muchísimas gracias por tus halagos y tus comentarios, Carlos. Pero esta vez te has pasado, amigo. Te has pasado, por favor. Me vuelven a sangrar los ojos junto al comentario de Pulgares 3D. ¿Pero qué es esto? Enhorabuena, se escribe todo junto. Y no tienes acentos. Y bueno. Bueno. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy de la review número 2 de comentarios del canal. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis, podéis darle a like, podéis darle a favoritos. Os podéis suscribir haciendo click aquí arriba. Yeah. Motherfucker. Y nada, dicho todo esto, yo me despido y nos vemos mañana en otro vídeo. Adiós. Pobres infelices. Se han creído que me había deshecho de mi caja de Carrefour. ¿En serio? Qué maja que eres. Qué maja.